hola qué tal fanáticos del mundo del residente sólo aquí ello latino prende tu like suscríbete estamos aquí con helen de cel 2022 si tú acabas de llegar o te perdiste los primeros dos combates te voy a hablar de la una lucha interesante que fue la lucha de desventaja mvp y omas versus bobby lashley esto fue algo muy interesante un combate muy bueno muy picante algo extraordinario me gustó este combate de mvp y omas versus bobby lashley o más buscaba con la ayuda de mvp finalmente derrotar a bobby lashley y esta noche con el hardlock de lashley le a mvp lashley hizo que se rindiera esta noche hay que tengo que decir algo sé que alexander apareció de la nada en este combate y de eso distrajo a más quien rápidamente fue enviado fuera del ring y esto fue lo que causó que bobby lashley se aprovechara y le hiciera una llave de hardlock a mvp eso así fue que bobby lashley ganó el tipo festejó se llevó la victoria lashley tomó una réplica del campeonato de un fanático y continuó festejando sobre bobby lashley ganó esta noche yo estoy feliz yo sabía yo dije esta noche tiene que ganar la bobby lashley y tienen que hacer que o más se vea fuerte no puede ser que o más el pin no puede ser lo más eso esto tuvo muy muy asombroso me encantó esta noche el enero empezó muy regular yo estoy esperando ver el combate de cody versus set freaking roland ese combate es el main event de la noche yo estoy red y emocionado señores suscríbete deja tu like activa tu comentario hecho latino en vivo en directo aquí viendo helen de cel suscríbete comenta tanto resultados en directo la raza morena esta noche brilla en el in de ser estamos muy bien directo señores esto es muy bien directo suscríbete prende tu la salud para héctor que está en los comentarios sector ahí ello es cierto que el drama que entra y retó a roman reigns he escuchado rumores así héctor que que roman reigns fue retado por drum mcintosh solo para la gente de méxico de ahí para héctor ahora mismo estamos viendo el combate también señores de que no es verse de exequiel y exequiel está dominando a que menos ahora mismo el combate repito que no en versus ezequiel y ahora mismo sé quién está dominando a que menos eso cuidado se dice que un comentario amigo ricardo cuidado y regresa de fin esta noche bueno cuidado y aparece de fin esta noche esto hay que verlo para creerlo salud para ricardo héctor juan camilo señores prende tu like suscríbete repito exequiel versus exiguió alemán o pequeño de layas ahora que vino es dominando ezequiel que vino dominando a exequiel se agarró la delantera mister kevin owens esto está bueno